8.27 minutos, seguimos en desayunos informales, vamos con la primera entrevista de la mañana. Vamos a hablar de una situación que está sucediendo hace algunos días. El Ministerio de Salud Pública intimó a la mutualista Casmu a que acredite en los próximos 10 días que subsanó la situación de desequilibrio económico-financiero que tiene y si no, la va a intervenir. Y eso fue lo que informó hace unos días el diario El Observador. Según los vedores del gobierno, la mutualista presenta riesgo de liquidez a partir del mes de julio, pérdida de afiliados, el compromiso de ingresos de la institución, su falta de liquidez, la alta dependencia en líneas de sobregiro bancario y un millonario pasivo comercial y financiero. Bueno, para hablar sobre toda esta situación ya recibimos en nuestra mesa a José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, y Ariel Irigoitía, presidente de la Asociación de Funcionarios del CAS. Muy bienvenidos, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a tratar de empezar a entender esta situación. Para eso les pedimos que nos digan qué es lo que está pasando, concretamente cómo está hoy el CASMO y cuál es la situación que atraviesa. Por favor. Bueno, ustedes tienen la ordenanza ahí, y tú le diste parte de ella. Claramente el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud emiten esta ordenanza el día martes pasado, en la cual describen en sus considerandos una situación económico-financiera y de confianza en las autoridades de la institución crítica. Cuando hablamos de problema financiero decimos, no hay líquido para pagar los insumos del próximo mes y de los próximos meses, y eso implica un riesgo para la asistencia de las personas, 180.000 usuarios que se atienden en esta institución. Si la institución no tiene liquidez para afrontar los gastos del mes, o tiene que pedir, como pasó un préstamo millonario al Banco República, de forma media express, para poder pagar los sueldos, es evidente que hay una situación económico-financiera crítica. Cosa que el sindicato médico había venido planteando desde hace meses, que podía existir esa posibilidad, que nosotros no teníamos números que nos permitieran afirmarlo por la opacidad y la falta de transparencia en el acceso a esos números. Esto podía pasar, nosotros lo veníamos diciendo. Ahora sucedió, y bueno, la institución ahora tiene 10 días, por un plazo que es legal, para levantar esas observaciones, para responder esto, y si no, es pasible alguna medida de intervención u otras medidas, como está planteado ahí. Digamos, porque la institución pide un nuevo fideicomiso, que es lo que dispara toda esta situación, de 56 millones de dólares al Fondo de Garantía de las IAM, para hacer frente a esta situación. Y el Ministerio de Salud Pública y las Comunidades, lo que nos plantean es que no podemos seguir inyectando dinero en esta institución, en estas condiciones. Por supuesto que la asistencia financiera tiene que estar, porque la institución no vende rulemanes. Provee servicios de salud, entonces el Ministerio de Salud Pública tiene que asegurar que esos servicios de salud sean dados, y sean dados de forma correcta y con calidad. Entonces tiene que inyectar dinero, el tema es si le va a inyectar dinero en las condiciones actuales en las que esta institución, o la dirección que tiene, ha perdido todo lo que ha perdido y ha llegado a esta situación, o se plantea de alguna manera tener una mirada mucho más de control de cada gasto, de cada peso. Y bueno, eso implica medidas que podrían ir a la intervención, u otras, no sé cuáles serían, y la intervención podría ser con o sin desplazamiento de las autoridades actuales. Esas opciones son del Poder Ejecutivo, y nosotros estamos un poco a la espera. Pero la situación nuestra, la preocupación, y coincidimos en eso, es los usuarios, las fuentes de trabajo, y que la institución permanezca funcionando como tal, que no cierre. Eso, esos tres, en esos tres pilares... ¿Está en riesgo? ¿O sea, la posibilidad del cierre existe? No tendría por qué, porque si se asiste financieramente, se cambian los marcos de dirección, como para que la dirección, como para que esto tenga un control, verdaderamente se sane la institución, no tendría que cerrar. Además, el cierre sería catastrófico, son 180.000 usuarios, es una situación muy compleja que nadie desea, estoy seguro, y que tenemos que evitar a toda costa. ¿Y le habría algo que agregar al panorama que planteaba Minarreta? No, no, en líneas generales es eso. Convengamos que el 2, el 2, creo que fue, no, el 3, cuando tenemos la información, o nos manda, el comunicado, la reunión urgente con el Ministerio de Salud y Pública, y se plantea esto de la intervención, el fantasma de Casa Galicia, apareció enseguida, eso sin lugar a dudas. Y máximo cuando después el senador Botana sale hablando de lo mismo, y hace, aparte le hace otros agregados, de una lucha, no sé si interna, o una lucha con la dirección anterior, un tema que los trabajadores, por lo menos, estamos totalmente por fuera, porque yo no elijo el patrón que voy a tener, el que esté, bárbaro. Ahora, sí de nuestro lado, lo que sí exigimos es que haya un orden, o por lo menos una coherencia en las cosas. Y si hay números que están mal, tendrán que corregirlo. Ahora bien, si bien estos números no son de ahora, y vienen mal de hace tiempo, los trabajadores venimos aportando, desde fines de noviembre del año 22, aproximadamente por año, 5 millones de dólares. Así que, recorte hacia el lado de los trabajadores, que es lo que les pidió ahora, más allá de la intervención, o si es intervención, que es lo que es claramente, porque tampoco está muy claro, porque después la Presidenta de la Junaza sale diciendo que le plantea recortes al CASMO. Y es lo que está haciendo el CASMO ahora, armó un equipo para analizar el tema de los recortes, a ese planteo, a esa situación, a esa reunión, los trabajadores, lo hemos planteado en varias oportunidades. Y en esta también lo seguimos diciendo, nosotros ya venimos aportando 5 millones. Cuando dice que están aportando 5 millones, se refiere a... Los seguros de paro. Los seguros de paro, que han entrado de manera rotativa algunos funcionarios. ¿Esos 5 millones es lo que en realidad ha pagado el BPS hacia los funcionarios o es lo que han dejado de cobrar porque en el seguro de paro no se repone todo el salario? Es lo que paga el Estado, obviamente, y es lo que el CASMO se ahorra. Porque estamos hablando de recortes. Cuando hablamos de recortes de la empresa es, me ahorro 5 millones, si yo compro menos, me ahorro 5 millones de dólares y es plata. Ahora bien, eso es lo que nosotros le planteamos. Pero después otra información más que la tenía acá, y justo se lo comentaba a él, que es, esto es el Estado de resultados integrales del año, por lo menos los balances, el cierre de los balances del año de octubre del 22 a septiembre del 23. Y ahí yo me traje la foto de tres, porque digo, para hablar de ahorro, hacia la empresa, digo lo siguiente. La América Uruguaya, en dirección técnica, en dirección y gerencias técnicas, gasta 31 millones de pesos anuales. La española, en ese mismo concepto, 21 millones, casi 22 millones. El CASMU, 130 millones de pesos. Entonces, no sé cómo estarán bien armados estos números, pero esto es lo que presentan todas las instituciones al Ministerio de Seguridad Pública, y están en la página, aparte del Ministerio de Seguridad Pública. Ahora, ¿qué plan de ahorro tienen planteados las gerencias, los directores, las gerencias, para apoyar a su propia empresa? Porque nosotros somos trabajadores de la empresa, ellos son los dueños de la empresa. ¿Qué es lo que van a poner? ¿Qué es lo que tienen que decir? Bueno, nos bajemos en esto, tenemos demasiados directores, es más, si bien están los directores de los sanatorios, redujeron los sanatorios, pues después cada policlínica tiene su director o coordinador, por lo tanto, tiene su consulta, aparte, tiene este otro aporte más a sus ingresos, que históricamente el CASMU ha funcionado, no precisaba directores para una policlínica chiquita, tenían los supervisores administrativos. Hay una estructura un poco más grande, que es la parte de administración descentralizada, ahí había un director, y después supervisores en cada lugar de trabajo o en cada centro. Aparte, hasta eso hay un director encima. Entonces, si estamos ahorrando, si hablamos ahorrar, bueno, los intereses que hay que tocar son los que hay que tocar. ¿Y la Rieta comparte esas observaciones? Esos números son indiscutibles, están ahí. Lo que hay que hacer, yo haría una diferencia, los médicos, esto es una IAMPP, una institución de asistencia médica privada de profesionales. Quiere decir que después que se desprende del sindicato médico de Uruguay, que fue quien fundó al CASMU, los médicos, en su enorme mayoría, casi todos, son capitalizadores de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, entre otras cosas, que a los médicos se les descuenta por debajo del laudo, desde hace muchos años, se les paga por debajo del laudo un porcentaje que oscila en el 11%, que ha variado y que depende de cada situación. Pero que están en ese margen. Por ese concepto, los médicos han aportado 25 millones de dólares en todos estos años a la empresa. Y entendemos, sí, que el médico que trabaja haciendo asistencia, el que está directamente en la relación asistencial, ese es el que pensamos nosotros que no hay que recortar. Lo que plantea Ariel sobre los mandos medios de la institución, evidentemente, ha habido una política de la institución, de la mayoría que dirige la institución, que ha gastado de esta manera el dinero y que la institución CASMU tenga gastos de dirección que triplica los de otras instituciones, que incluso son más grandes, realmente es bastante llamativo. Y sin duda que hay que pensar, cuando se habla de recortes, hay que pensar ahí. Nosotros lo que sí estamos diciendo es que las fuentes de trabajo asistenciales, médicas, y también las no médicas, deben ser respetadas en este proceso. Y bueno, eso es parte de lo que es el centro de nuestra postura. además, como decía, de preocuparnos por la asistencia de los usuarios y de que la institución permanezca como tal funcionando, independientemente de, en estas circunstancias actuales, quién la dirija, quién determine cómo se gasta, quién determine cómo se ahorra. Si una institución así como está armada ahora, o con una participación del Ministerio, del Poder Ejecutivo, más directa en el control de los gastos. Porque las funciones del Ministerio de Salud Pública son justamente la rectoría del sistema. La rectoría del sistema quiere decir que tengo que ver que se asista bien a las personas con los números que yo les planteo como estándar y que además se administre bien el dinero público. Porque FONASA es dinero público. El Sistema Nacional Integrado de Salud está armado de manera tal que hay prestadores privados, como el CASMU y otros, que administran dineros públicos. Entonces, esos son los ejes que nosotros entendemos por donde deben transcurrir estos cambios, estas modificaciones. ¿La atención a los usuarios ya se está viendo lesionada en este mes o son proyecciones para meses futuros que esto se empieza a complicar? Nosotros hemos planteado durante mucho tiempo que hay cuestiones asistenciales en el CASMU que hay que revisar. Pero cuando una institución dice que no puede hacer frente a sus gastos el próximo mes, por supuesto que hay riesgo asistencial porque la asistencia implica insumos, pago a proveedores, consumo de oxígeno, de sueros, de medicamentos, etcétera, de salarios. Entonces, si no puedo pagar el próximo mes, por supuesto que hay un riesgo asistencial importante y no tenemos que dejar, eso sí, como pasó en Casa Galicia, que empiece a haber déficits ostensibles en la asistencia antes de hacer algo. y eso creo que es lo que hay que evitar. Ya estamos llegando... ¿Y el colectivo de usuarios ha denunciado alguna falta asistencial en este sentido? Sí, lo han denunciado. Nosotros tenemos hoy una reunión con ellos donde vamos a avanzar un poquito más, pero sí han denunciado. ¿Dónde ven ustedes como funcionarios? Ya me llevé, por lo menos con la hablada más antes de entrar, tenemos que juntarnos, tenemos que juntarnos con los usuarios. Yo puedo hablar de la calidad asistencial porque es la que, yo como enfermero, es la que trato de brindar y los administrativos también. Entonces, en las policlínicas, por ejemplo, el CAMU tiene planteado cerrar más policlínicas. Al cerrar más policlínicas, si bien esos trabajadores podrán ir a otros lugares, pero la zona poblacional donde vos vendés ese servicio en definitiva, que son muchísimos trabajadores, por lo tanto FONASA, ingresos a la institución, no cerrarían un poco en el sentido de tener una coherencia. Tendría que bajar los costos de lo que es la gran propaganda y el marketing, y esos lugares tenés que tenerlos porque la gente se asiste ahí. Entonces vos generás, aparte de eso, el tema de los recortes de recursos humanos en un mostrador que acaso mostré y te vienen 40 personas, si sos uno y te vienen 40 personas, indudablemente que la gente que va a esperar, va a esperar, eso pasa en farmacias, eso pasa en varias de los sectores, en alimentación en particular, que ha aumentado la población que ingresa al área asistencial estando internada, por lo tanto esa gente se alimenta. Cuando vos tenés el mismo número o un número menor de trabajadores porque también tenés gente de seguro de paro, ¿cómo hacés para repartir lo que uno hacía o dos compañeros hacían con 40 personas cuando tenés 80? El primero comerá la comida calentita, el segundo, o el último, seguramente habrá que calentarse en el micro. Esa pérdida de tiempo te implica que otras tareas que tenés que hacer van a quedar resentidas. Entonces, ahí sí se ve afectada no solo la calidad de asistencia, la de los trabajadores porque el trabajador que trabaja en esas condiciones indudablemente o llegás cansado y en un momento te terminás certificando, perdemos otra persona en esa tarea. Y así sucesivamente en cada rubro de lo que se da en la asistencia. Y la gente te lo demuestra, te lo demuestra en farmacia, te lo demuestra en la parte de las policlínicas. Otra de las cosas que pasó, sacan la parte de extracción de sangre de algunas policlínicas. Hacés tratadas a personas de avanzada edad a la parte central del CASMU cuando podés ofrecerles ese servicio. Ese tipo de recortes son mínimos, en realidad no son recortes, es una inversión. Entonces, a veces, en esa discusión que nosotros se le hemos planteado al CASMU, tampoco cierran cuáles son las cuentas que quieren hacer realmente o cuál es la intención que tienen con la institución. Yo, para mantenerlo abierto, tengo que brindar esos servicios porque tengo que tener a la gente contenta porque si no esa gente que te descontenta se va. Algo que siempre aparece cuando aparecen estas discusiones es los tiempos de espera para los usuarios que es una de las quejas más frecuentes. Eso también está pasando, está resentida la atención en ese sentido. Y sí. Más que antes, que igual antes se acababa. Esto es un proceso que viene agudizando. También hay que ser justos que los tiempos de espera son un problema en todas las entidades. En todas, sin duda. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, si tienen ejemplos de cuestiones asistenciales, en los meses, hace unos meses, el mes pasado, no hubo acceso al sistema de imágenes digital que habitualmente se utiliza. Se utilizan todas las instituciones, ¿no? El PACS, se llama, que es un... Eso es que tiene un costo. Durante un mes, los médicos no tuvieron acceso desde su puesto de trabajo a las imágenes de los pacientes. Tenían que, por ejemplo, estando en CTI, internar a un paciente, se sacaban una placa y tenían que ir hasta Rayos, recorrer entonces para ver la placa y volver y en vez de verla en su escritorio de trabajo como se hacía habitualmente por un tema de que no estaban al día con la empresa que provee su servicio. O sea, ese tipo de cosas terminan perjudicando la asistencia, parecen nimias, pero no lo son. No, no, no. Y terminan perjudicando... Y bueno, esas cosas están pasando. Lo que no... También hubo faltantes de medicación, eso salió en la prensa, medicamentos de uso habitual, no medicamentos extraños o de uso poco frecuente. Digamos, recortes de horas médicas, recortes de horas de los funcionarios. Todo eso termina impactando la asistencia. Lo que vuelvo a decir, no tenemos que llegar a ver cosas más ostensibles o más llamativas que podamos ejemplificar acá y que sean impactantes y sensacionales, sensacionalistas. Digamos, no tenemos que llegar a ese lugar para que se empiecen a solucionar las cosas. Y eso me parece que ya estamos llegando en el límite. Ya hay demora. Nosotros venimos, y no quiero insistir mucho con esto, pero nosotros venimos desde hace mucho tiempo, de acá mismo, en muchos canales y en muchos medios de prensa, a los legisladores, a los ministros, a la Junaza. Hemos planteado la preocupación por la situación de Casmo desde hace muchos meses. Desde Casmo se emitió un comunicado luego de la noticia del Ministerio de Salud Pública en el que expresaron su sorpresa por la decisión de la cartera y agregaron que el relato de la información brindada se encuentra alejado de la realidad. Según su versión, los balances le siguen dando positivos de forma sostenida. ¿Ustedes cómo vieron esa declaración del Casmo? A ver, la situación económica y financiera de cualquier empresa se basa en muchos, yo no soy, obviamente soy médico, pero más o menos uno va aprendiendo. Se basa en muchos números. El balance es uno de ellos. El balance anual. Pero también está el patrimonio, también está el pasivo, o sea, la deuda que tiene la institución. Entonces ahí no está el problema que provoca que haya dificultad para acceder a crédito, ¿no? O sea, para acceder a dinero fresco para pagar las cosas y la institución ya tiene comprometidos sus ingresos por el pago de fideicomisos previos que la pone en esta situación que está ahora. O sea, evidentemente hay un problema acá de que la empresa o plantea ver las cosas de una manera y la inspección de Junaza y los veedores de Junaza de una manera absolutamente opuesta. O sea, uno dice no tenés plata para pagar los sueldos el próximo mes que ya se demostró o no tenés para pagar los proveedores y otro dice no, estamos impecables, estamos barbas, los balances nos dan positivos. De hecho, tú también mencionabas que intentaste acceder a esos números y que había cierta opacidad o poco transparente a la hora de darlo. Nosotros no nos enteramos de todo esto, de los números reales, digamos, hasta el martes pasado. Hasta ese momento era todo común. Nosotros veíamos los síntomas pero no teníamos un diagnóstico porque no llegábamos a esos números. El informe que de las veedoras de Junaza fue presentado en el Parlamento a los legisladores y en Comisión de Salud, eso salió en un semanario y le fue retirado. Después que terminó el reunión denme el informe y se fue guardado en un sobre lacrado y nadie accedió a eso. Nosotros en Junaza que tenemos nuestra representación como también la tiene la FUS no accedimos al informe. Lo pedimos, por supuesto. No, que no se puede que es información comercial que son empresas privadas. No, se pone toda esa argumentación que, bueno, pero que cuando estamos hablando de salud y de que tenemos una Junaza en la cual estamos todos representados que es la que dirige el sistema. Ahora, ¿ustedes son optimistas en que esto se pueda revertir de una manera satisfactoria? Porque plata ya se inyectó evidentemente una mala gestión porque buenos resultados de ese crédito exprés del Banco República no arrojó y ahora estamos esperando ver si se recibe una nueva inyección de liquidez pero con qué esperanza de que eso sí se habían administrado si parte incluso de eso ya estaría comprometido por deudas previas. Bueno, a eso, a ver, yo de los números hemos conocido poco. Lo que sí es verdad, el Ministerio cuando fuimos a la Primera Unión nos dijo una cosa, la Presidenta de la Junaz y el Casmus dice otra. ¿Quién tiene razón? No sé, tampoco me importa quién pueda tenerla. Lo que sí nos importa es nosotros queremos seguir manteniendo el trabajo. Ahora, ¿cómo la Ministra? Si hay algo que yo le dije a la Ministra ustedes son la Policía Sanitaria por lo tanto si prestan este montón de guita que es del pueblo ustedes, nosotros tienen que controlarla porque no estamos hablando de 10 mil pesos estamos hablando de millones y si prestan millones controlen, controlen. ¿Creen que la intervención por ejemplo sería una solución viable para este momento de la institución? O algo que se haga bien que hasta ahora evidentemente no se hizo. No sé si la intervención me preocupa cuando hablamos de intervención porque el fantasma lo tenemos. Quizá no es la misma realidad. No es la misma situación. Capaz que no es la misma situación pero no sé yo estoy de este lado los que manejan eso y si hay una lucha intestinal por otro lado y si hay intereses económicos empresariales de otro lado que quieren o le interesan el casmo eso también sabemos que existe. Ahora, ¿quién va a tener el mayor peso para quedarse o no quedarse con el casmo? No lo sabemos por lo menos no lo sé. Desde este lado a mí lo que me interesa saber es yo quiero mantener la fuente de trabajo sin lugar a dudas y los puestos de trabajo porque una cosa va de la mano de la otra. Y sobre eso Minarrieta porque Ariel mencionaba por ejemplo el caso de Botana que fue uno de los que habló luego de esto y él decía que esperaba que la actitud de gobierno en este caso no fuera la de ahogar financieramente como se ahogó a Casa de Galicia ese tipo de razonamientos como lo ven. Esa afirmación lleva implícita una valoración sobre lo que pasó en Casa de Galicia que es discutible. Lo que es cierto es que hay que diferenciar algunos conceptos. Una cosa es una intervención otra cosa es un cierre. Son cosas distintas. Se está hablando a veces como si fuera la misma cosa. Nosotros no tenemos postura como sindicato médico si estamos a favor o en contra de la intervención o de cómo se debería solucionar este problema. Lo que sí estamos en contra es del cierre. De ir a una situación en la cual la institución desaparezca los afiliados se distribuyan. Eso que pasó en Casa de Galicia que creemos que además favoreció a algunas empresas en particular y perjudicó a la masa de afiliados y perjudicó los puestos de trabajo una solución que solo favoreció a una institución o instituciones en particular esa solución no nos parece. El círculo católico se está refiriendo. El círculo católico y las otras pero el círculo fue el más favorecido. Eso es una cosa que surge de los números no es una valoración política. Entonces en esta situación lo que nosotros decimos no, el cierre no. O sea acá hay que mantener la institución funcionando. Para mantener la institución funcionando obviamente hay que inyectar recursos pero para inyectar recursos hay que tener un control de qué se hace con esos recursos de cómo se reconvierte en la institución para que empiece a funcionar como debe funcionar y de asistencia que tiene que brindar respetando todas estas digamos prioridades que nosotros ponemos arriba de la mesa. ¿Cuánto pesa en este planteo la continuidad de las actuales autoridades? Bueno nosotros tenemos una postura crítica frente a lo que ha hecho la mayoría de la dirección del CASMU ahora es otro momento nosotros estamos dispuestos a dialogar con todos los que hay que dialogar porque esto implica la búsqueda de acuerdos amplios también implica no considerar esto o tratar de en lo posible evitar que esto sea un botín político esto es un año electoral son factores que todo cualquiera entiende que tienen mucho que ver porque una institución como esta grande con este porte con lo que implica este número de 180.000 afiliados en un país de 3 millones y medio de habitantes que es un impacto fuerte contra el sistema o no entonces debemos evitar que se convierta que se partidice esto esto tiene hay puestos de trabajo y atención sanitaria de personas que dependen de esto tenemos que tener la mirada un poquito más arriba ¿pero ven que eso ya esté sucediendo? que esté partidizado la verdad que cuando empiezan los legisladores de distintos partidos todos a expresar opiniones públicas que comprometen y a su vez al opinar influyen si entramos en un terreno complicado porque yo quisiera que todos tuviéramos en la mira el hecho de la asistencia de las personas y los puestos de trabajo y que la institución permanezca abierta y funcionando todos los demás intereses deben quedar de lado yo no estoy no estoy diciendo que los haya digo que es peligro es ese y que hay que estar atentos a eso y tratar de resolver en función de esos objetivos mayores que tenemos que tienen que ver con la asistencia sanitaria de las personas bueno de hecho desde la FUSE planteó que hay una crisis estructural dentro del sistema integrado de salud entiendo que lo comparten y si porque va más allá allá del CASMO el fantasma de la casa de la Alicia hay un patrón que esto podríamos dividirlo tratando de poner un esquema arriba de la mesa que hay un tema estructural que incluye a todo el sistema que hay un tema de gestión de esta institución en particular y que quizás haya temas de irregularidades que nosotros no tenemos ninguna prueba ni denunciamos nada pero que han sido denunciadas por capitalizadores que fueron echados de la institución claro a ver tu punto es que sosteniendo que si hay una crisis estructural a nivel del sistema integrado de salud eso no exime de que puntualmente el CASMO atravese un problema de gestión individual en la compañía exactamente o sea si se suman dos cosas que ya de por si son complejas la crisis estructural tiene que ver ahí si con qué va a ser la política con el sistema nacional de salud después de no sé cuando cambia gobierno antes en algún momento hay que discutir algo rediscutir cosas ver si la estructura financiera es la adecuada hay que ver el valor de la cápita quizás hay que ver un montón de cosas que tienen que ver con cómo se gastan los recursos en salud que de hecho se gasta 9.3 del PBI en forma anual o sea se gasta mucho entonces hay que ver eso estructuralmente después hay que ver en este caso en particular por qué hay esta cuestión y qué tiene que ver la gestión de esta empresa en particular que obviamente tiene que ver porque si no todas las empresas estarían en esta situación y no es así ¿verdad? es cierto que la ministra dijo en el emburso de ADM que hay 8 a 10 empresas que deberían ser asistidas probablemente pero ninguna está en la situación esta de que como decías tú recién tengo que ir a recurrir a un préstamo de 125 millones de pesos de un jueves a un viernes para poder pagar los sueldos yo el viernes de mañana pasé recibiendo mensajes no cobramos no cobramos no cobramos hasta que por suerte por ese préstamo pero digo fue una cosa una solución de último momento no todos sabemos eso porque salió en las noticias ¿cómo se vincula o cuánto se vincula porque alguna vinculación parece evidente a ver los problemas de la situación financiera con los enfrentamientos políticos o las situaciones de presiones que se han denunciado a la interna de la institución hace algún tiempo teníamos aquí en la mesa al médico Álvaro Nivemeyer y una situación que fue pública que derivó en su expulsión cuando él les había presentado a competir justamente en las elecciones del CASMU bueno ¿cómo se vincula este tipo de cosas con la situación financiera? es el mismo problema o sea lo que denunciaban estos capitalizadores era problemas económicos financieros en el futuro próximo inmediato y fue lo que pasó el audio que mandó Nivemeyer que generó todo el problema que fue el año pasado decía advertía a los médicos que no se había depositado al BPS en tiempo de forma un mes y que eso quería decir que la institución estaba en una situación financiera complicada ese audio provocó después que por poner en riesgo la institución termine echado el doctor Nivemeyer pero lo que estaba denunciando era esto que está pasando ahora y todas las cosas que dijo en su momento y que dijeron los médicos muchos médicos se está cumpliendo todo lo que se dijo en su momento entonces esa lucha interna que se dirimió con esa expulsión y que terminó con todo ese problema que generó una asamblea nuestra multitudinaria donde intentamos y fuimos a Dinatra intentar que que se revirtiera esa situación y no lo logramos hacer estaban denunciando estas cuestiones o sea no son temas independientes es el mismo tema y en el caso de ustedes y hoy día esas situaciones de depresiones como se expresa como se materializa bien yo quería aclarar antes porque me había quedado colgado en el periodo electoral qué es lo que no se politiza primero y los intereses que hay en la vuelta por supuesto en eso otras cosas nosotros no elegimos quién lo dije al principio quién es el dueño de la empresa o quién la dirige nosotros estamos por fuera de ese aspecto la idea nuestra siempre es el diálogo y lo hemos tenido y con respecto a lo otro que mencionaba con respecto a la parte de la estructura estructural del sistema creo que la FUG tiene creo no la FUG tiene planteado un gran diálogo nacional para hablar sobre el tema de salud que será para el próximo gobierno o la implementación o lo que haya pero hay ya hay creo que el 26 de julio ya hay la primera reunión o simposio no sé cómo decirlo en definitiva que comienza con este tema con el sistema interior de salud y obviamente todos los que estamos en el medio digo como para ir agregando algunas cosas que comentaba ahora con respecto al tema de las presiones si bien desde el lado médico se los viven de una forma nosotros tenemos desde la política de la empresa nosotros ya teníamos del año pasado desde el 2022 96 despidos donde la mayoría son denuncias puntuales o supuestas denuncias puntuales de una persona o de un afiliado porque el afiliado se ve molesto por tal cosa a ese compañero ya lo echaron entonces cuando vos generás una seguidicia de esas situaciones generás miedo perdón generás miedo en el resto de trabajadores sumado a eso tenés el lineamiento desde la jefatura por lo tanto desde la dirección del CASMU de apretar en todos los sentidos desde los minutos que vos tenés de atender a un paciente de cómo lo atendés desde si le decís el CASMU resolvió esto bueno le podés decir realmente esto es que decirle que es por otros problemas entonces a veces quedás en qué le decís a esa persona y las personas te pueden creer o no y quién se ve afectado esa persona o ese usuario que se puede borrar por supuesto o que te puede decir un montón de cosas porque en realidad la cara visible del CASMU somos los trabajadores entonces la política que la empresa aplique la va a señalar a nosotros y te dicen porque ustedes frente a alguna eventual molestia de este trabajador incluso también la podría terminar denunciando al propio funcionario la gente se molesta por una resolución que tiene el CASMU parte de su política el que va a decir el que le va a decir mire señora usted no puede hacer esto porque no hay lugar o la agenda quedó o se suspendió y el doctor no está de Podemos no yo quiero con ese doctor por ejemplo cito ejemplo o mismo la atención cuando hablaba hoy de la parte de alimentación cuando le lleva la comida fría al que van a decir no es el director del CASMU es el que me trae la comida fría no, está el trabajador y es el que termina siendo suspendido sancionado porque tenemos no las suspensiones de un día observaciones de siete días lo tuvimos ahora con el tema del sumario con dos situaciones que el CASMU aplicó ni siquiera el tema del sumario aplicó el despido por notoria mal conducta cuando tenían un acuerdo firmado 15 días atrás de que ante faltas graves como lo marca el reglamento vos tenés el reglamento de sumario no lo aplicó generas toda una situación malestar en los trabajadores por lo tanto y eso se repercupe en cualquier lado cuando vos trabajás en un lugar en unas malas condiciones de trabajo que vienen de arriba indefectiblemente la cara de sonrisa no la tenés seguiremos atentos a este tema José Minarrieta Ariel Iriguitía muchísimas gracias muy amables ahora vamos a hacer un corte al regreso